Más o menos habían aclarado un poquito la duda, la pregunta era los temas prioritarios de la filosofía del norte de México. Pasamos a la siguiente pregunta, que tiene mucho rebello con lo que han estado comentando las revistas. Bueno, me costó bastante formularla, pero tratamos de formularla de acuerdo a las inquietudes que me comentaron los alumnos y traté de reflejar tal cual esa inquietud. La pregunta es, ¿puede considerarse el norte de México un área cultural? Si se considera que sí, ¿cuáles son los elementos que la caracterizan? Y si se considera que no, ¿por qué? Yo muy breve, el área cultural del norte no es un área, ¿no? Son muchas áreas, hay mucha diversidad, pero si quisiéramos usar el esquema de México y manejar ese esquema, tendríamos que dividirlo en varias subáreas, ¿no? Yo creo que hay varios nortes, hay varias culturas, pero ese modelo de regionalización no es tan útil en este momento, ¿no? Es más bien tratar de encontrar los rasgos. Los arqueros trabajamos con dos argumentos, presencia y ausencia, y dentro de esto, homogeneidad y heterogeneidad, y las situaciones como explicas, pautas homogéneas versus estas diferencias en la cultura material. Para eso echamos en mano, o de los modelos teóricos, o de un análisis lógico, interpretativo, inductivo o deductivo. Y en eso, pensar en el modelo de región es solo una manera de aproximarse. Quizá la regionalización va a ser resultado de las investigaciones, no al revés. Entonces, y retomando un poco el comentario de Fátima, lo que realmente queremos estudiar no son regiones, sino prácticas culturales, las relaciones sociales entre estos grupos, y como les dije hace rato, cómo estas sociedades estaban interactuando, cómo estas sociedades están relacionándose, cómo nos vamos a acercar, pues a través de la lítica, de la cerámica, de la arquitectura, de los campamentos, de las cuevas, de la pintura rupestre, pero lo que nos interesa es entender estas dinámicas sociales entre estos grupos. De tal suerte que el área del norte, pues va a tener muchas prácticas, y va a tener muchas subregiones. El mismo Kirchhoff, esto me lo dijo la maestra Lina Odena hace muchos años, cuando tuve la suerte de trabajar con ella en el Museo de Anticología, decía que el propio Kirchhoff estaba tan inconforme a, a mí, más de él, eran como 30 años ya en la publicación, dice que una de sus frustraciones era justo que no había habido una crítica muy fuerte, debidamente sustentada a su modelo, particularmente de los arqueólogos. Entonces, una de las frustraciones de nuestro maestro por Kirchhoff fue esa que no había una crítica, y si ustedes revisan toda la literatura sobre Mesoamérica, lo tomamos como otro nuevo paradigma, y ya no lo cuestionamos. Cuando él solo puso la base, él creó la mesa, diseñó la mesa sobre la que íbamos a discutir, y se nos olvidó, se nos olvidó esa parte, entonces no caigamos en esto, y piensen, como les decía, nos sirve de argumento, sí, el norte, y lo vamos a seguir usando, y lo vamos a seguir mencionando al occidente, hasta que no tengamos unas regionalizaciones más específicas, pero eso será un resultado posterior. Hay otras preguntas más interesantes, ¿no? Yo diría que hay un norte, sí, en el modelo Kirchhoff, pero en las prácticas culturales hay muchas naciones chichinecas, ¿no?, con prácticas culturales distintas, y nuestra tarea es ahora identificarlas, quizá arqueológicamente, construir esos argumentos, efectivamente los materiales por sí mismos no dicen nada, sino construimos un modelo de interpretación, y sentamos las bases de por qué decimos que hay cazadores-reproductores, por qué decimos que hay seminómadas, por qué decimos que hay agricultores, por qué decimos que hay complejidad social, y luego decimos cómo se demuestra esa complejidad social. Eso es muy interesante. La región es solo, hoy día yo creo, un buen pretexto para los títulos de las tesis, y eso, ¿no? Lo sustantivo viene después. Gracias. ¿Alguien más del panel? ¿No puedo? ¿Plaro que sea? Sí, Pátima. La próxima vez que vayas a Calvi, o a Osco, o a la Sorbona, o a cualquier universidad europea, hay un fenómeno muy interesante, allá tú llegas y preguntas por la facultad, o la escuela de arqueología, y te mandan a historia, no te mandan a antropología, te mandan a historia, y esto tiene que ver que para los europeos siempre fue muy evidente que la arqueología era algo que tenía que ver con la historia, porque estos cuatro se estaban excavando en sitios romanos, y en los sitios romanos había información escrita, y entonces como que para entender los sitios romanos había que dirigirse a la facultad de historia, y de hecho, si hablas uno o otro, es que la arqueología es una institución histórica, ¿no? En contraste, la tradición norteamericana, llegan los norteamericanos y se encuentran que no tienen registros escritos, pero ahí tienen a la Apache, ¿no? Entonces, para interpretar el sitio, pues si no hay registros escritos, y si es la Apache, lo que hay que hacer es interrogar a la Apache, y entonces llegan a la conclusión de que la arqueología es antropología, ¿no? Y bueno, ¿eh? O no es nada. Y entonces se genera una especie de bipolaridad, ¿no? Y bueno, los mexicanos muy buenos, hacemos un Instituto Nacional de Antropología, ¡extorio! No, para no, Gerardo, no, para no. Y luego, esto es muy interesante, porque nosotros tenemos aquí una unidad académica de antropología, ¿sí? Como si ya hubiéramos tomado partido. No sé si me explico. Y esto es una copia, es un riflazo de la estructura que tiene la arena, no sé si se habrá logrado percibir alguna vez, ¿no? Es decir, la antropología o la arqueología, o la historia, puede ser lo que tú quieras. No tienes que tomar un partido. No sé si me explico. Tú puedes hacer una gran cantidad de enfoques, y esto lo explicaba muy bien, creo que fue el plan, quien dijo que la arqueología es arqueología. No es antropología, no es historia. Es decir, puede ser lo que tú quieras. Y en ese sentido yo creo que no estamos forzados a tomar partido, ni tampoco estamos forzados a hacer hablar los materiales, ¿no? Hablos de cachetadas, al carrer, que le dicen. Acá no, hay muchísimas maneras de hacerlo. Entonces, eso era una cosa que quería yo sufrir. ¿Cómo vamos a reflejar esa variabilidad en la sala del museo? El espacio. Es que es un problema espacial. El tamaño, por ejemplo, Guanajuato. ¿Ya has visto el tamaño de la visina? Sí, tres, tres. ¿Cómo vamos a reflejar la memoria que usted nos mostró? O sea, es un problema museográfico, pedagógico. O sea, primero lo tenemos que entender nosotros y luego a ver cómo le vamos a hacer en ese limitar espacio. ¿Qué materiales vamos a elegir? No lo que está ahí de branding, ¿verdad? O sea, puede que también es un espacio público. Claro. Exacto. Pero como usted bien lo dijo, vamos a llegar a un acuerdo en un congreso para, y el objetivo sería ese, ¿no? ¿Cómo? Y es que todo lo que sabemos lo vamos a reflejar en esa sala. Porque después nos van a copiar todas las sueldas de todos los museos del norte. Así ha pasado. O sea, es grave, ¿no? Bueno, yo recuerdo mucho estos mensajes que practicaron. Y sobre todo la posura de Brandy. Y un mensaje de Brandy decía, a ver, el norte es hasta el suroeste, porque esto era el norte en el siglo XVI y hasta llegaron, ¿no? Entonces, lo más que después los mismos llegaron, pues yo creo que ahora el suroeste es más o menos porque esto va a ser, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es esta cuestión de la calentación cultural. Todas las tradiciones que existen en el norte, cultura, que también entienden el espacio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las culturas que existen de la prehistoria, las cosas de que está aquí o de que está aquí o de que está aquí? De ahí nos quedan baches temporales, que es muy fuertes, muy fuertes, pero cuando nos vemos el elegir desde el clásico ventano, Está pasando este momento. Está aquí cubriendo. Y sí creo que viven estos momentos, el tiempo y espacio de estas regiones culturales, que no me gustan la mesa que proponen los niños, que no me gustan los niños y que no me gustan los niños. Y que está aquí, que está aquí, que está aquí. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención de los alumnos? Son muchos puntos y todos son muy interesantes. Bueno, primeramente, se complementan con la primera pregunta. Es, primeramente, bueno, ¿qué se considera como norte? Si se considera, por ejemplo, Querétaro y demás, que se habla de esta Gran Chichimeca, que bueno, también es que es el área de Chichimeca. Si se habla del norte, que es el norte, para ellos puede ser una región muy pequeña, que nosotros la extrapolamos hasta no sé dónde. Y puede ser muy distinto. Primeramente, es el punto, me parece, inicial, que es el norte, que es de dónde inicia. Y otro punto es revalorar o analizar de nuevo qué son los elementos que se definen en estos grupos, que son muy diversos, que, por ejemplo, no puedes hablar, no puedes comparar tanto el área de California, como ahora, como mencionaban. Y también ver la posición. Que existe, bueno, hasta ahora se ha llenado un poco, pero hasta hoy existe un vacío en lo que es el norte. No se puede, como no hay tanto conocimiento sobre lo que está pasando en esta zona. Es casi una zona oscura. Con el suroeste se tienen sus estudios, por la parte de los estadounidenses, pero en el norte de México se tiene muy escaso. Y, por ejemplo, también muchos de estos conocimientos no se comparten tanto, como es estos elementos que son de norte de México y que se están compartiendo hacia el sur, que muchas veces se ha visto de norte, de centro hacia el norte. Por ejemplo, el amaranto, como mencionaron ahorita. El amaranto ya investigaron en Arizona y es más antiguo que lo que sea en Mesoamérica. Y son distintas plantas y elementos, culturales, materiales que vienen de norte a sur y no necesariamente todo va del centro hacia afuera. Inclusive también un término muy importante, a mi parecer, es el término de influencia. ¿Qué se habla a partir de influencia? Si fueron los grupos como tal a un sitio a compartir algo o si solamente el cazador de colectores, grupos movibles, fueron y vieron algo y plasmaron algo que les llamó la atención, pero no permean su cultura, sino es algo que vieron, es algo que plasmaron y nosotros se atribuye a algo muy... que define una cultura, no necesariamente, más bien ser el norte, desde el norte, primeramente. ¿Alguien quisiera contestar al alumno su comentario? Algo me gustó tu pregunta, porque en la sala hay una cédula que trata de explicar eso. Entonces yo creo que... El norte respectó a qué, no, bueno, no sé, a problematizarlo en una vitina de entrada, bueno, regresando a eso. Y hace rato te lo dije. Vea, tú que estás haciendo un trabajo experimental, ¿por qué no diste los...? Digo, ya sé que antes te mordían ahí en el museo, pero te dije que vayas a medir los atlas que tenemos en la colección de la Candelaria, ¿no? Para que... Y los datos, para que los lecciones, los datos arqueológicos también, ¿no? Pero ya en el momento. ¿Quieres? No, no, no. No, no, no. No, le dije esto, el norte, también es mucho... Yo creo que, por cierto, mismo lo estás formando un poco. O sea, en el norte, ya te dije que son varias culturas. A ver, si tú quieres hablar del norte en este contexto del museo, o en este contexto político nacional, ¿cuál es que están en puntos geográficos y que a partir del punto de repente el Instituto Federal decía, no sé, no hay morelos de Constitución, aquí es norte no, aquí es norte pero los compañeros de Querétaro recién bueno, ya hace unos años han definido el centro norte, ¿no? está en Guanajuato, Querétaro el centro norte acá está un centro norte está unido porque también yo también voy a tener en esta región que tienen muchos canes habitando esta área en qué tiempo están en una gran área en el norte de México Durango, Chihuahua Zacatecas una región de centro Coahuila, por todo eso por esta parte de la pregunta del norte otra parte que comentábamos con el doctor Carlos esto que señaló de la Maranjo y el poder de la Maranjo en Norte esta región es muy variable en el tiempo en el paisaje si hablas de Maranjo estamos teniendo sus condiciones de precipitación para que se dé distinto al paisaje que tenemos hoy en día se ha transformado el paisaje el paisaje que veíamos o que veía los de la historia el cambio de los océanos los mamuros dicen que al paisaje y cuando empezaron a ver los primeros agricultores el chiste no es encontrar quien fue el primero de domesticar sino como fueron los procesos que se dieron para pasar este fenómeno y aunque no hubo unas condiciones que por eso no se dio el primero de las comunidades pero que no es quien llegó primero a la meta sino como negar es lo que vamos haciendo nosotros bueno en realidad yo creo que hay una cosa que me salgo un poco de lo de las rutas y demás pero se han puesto a imaginar el escenario de esta mitad del país o todo el país sin el concepto de Kirchhoff se imaginan cuanto le dio a la neumología realmente sin Kirchhoff Mesoamérica y todos los temas y todo si pusiéramos encima de esta mesa todas las obras que hacen referencia a Mesoamérica pues sonaría muy injusto que ahora estamos haciendo una crítica pero realmente es una cuestión de equilibrio la contribución de regiones obedeció a un tiempo histórico de la disciplina y fue un enorme 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 y altamente significativo avance pero hoy día de repente como que nos hace daño tanta regionalización porque no entendemos que pasa en esas regiones y el estudio más antropológico pensaría sobre entender esa diversidad la teología mexicana tomó muchos años para entender la unidad y fortalecer todo este discurso de unidad de esta Mesoamérica nuclear rodeada de áreas periféricas etcétera etcétera colindantes pero una teología más social más antropológica sin hablar de una orientación teórica como la teología social latinoamericana obliga a entender las particularidades de los desarrollos locales y regionales en un mundo en un universo mesoamericano y ahí sí vuelvo al tema que nos convoca ¿qué tendríamos que hacer antes de la WASA? yo creo que algo que dijo Gerardo es muy interesante la WASA hace lo mismo que la ENA yo espero que sí pero no la ENA actual sino la ENA de hace 25 años que tenía un tronco común y fomentaba en la mitad de la carrera la capacidad del arqueólogo del arqueólogo del historiador del lingüista para entender para compartir un mismo lenguaje y buscar objetivos que además estudiamos lo mismo tenemos el mismo objetivo solo que tenemos un objeto de estudio o sujeto de estudio diferente ojalá la WASA logre mantener el tronco común y fomentar el diálogo transdisciplinario eso es muy interesante y este tronco común en nuestro caso se enfrenta a un problema a la especialización tecnológica que se aplica ahora a la disciplina también hay un riesgo si nos hiper especializamos en el Tepalcate hay ahora especialistas en el Tepalcate rojo sobre vallo y después va a ser en el desgrasante art del rojo sobre vallo fase 1 pozo 2 etc esa no es la arqueología la arqueología es más que eso es antropología pero tiene la capacidad de hacer un zoom llegar hasta el Tepalcate y luego volver a abrir el zoom y abrirse a un análisis regional ese es un reto yo creo para nosotros y para los maestros para los que nos invitan con gusto venimos a hacer estas observaciones y aprender también pero a los alumnos les toca echarle ganas a este tronco común y esa idea que se perdió en la ENA y que no han podido recuperar y van más camino a la interespecialización ojalá realmente no se pierda acá porque eso les daría yo creo ese paradigma que buscan bueno una última pregunta mi opinión pues desgraciadamente bastante restringido entonces cualquier intervención le solicitaré que fuera la más precisa posible la pregunta es ¿la periodización del norte de México debería replantearse diferente a la mesoamericana? ¿la periodización del norte debería replantearse diferente a la mesoamericana? Bueno la vamos a decir que la periodificación de las culturas mesoamericanas tal y como la conocemos es el resultado de una perspectiva histórica cultural ¿qué quiere decir esto? que nos ponían el otro día le comentaba a algunos alumnos que es como la central camionera que llega uno y dice que el camión a Fresnillo a las 7 el camión a Jerez a las 8 el camión a Aguascalientes a las 9 cuando vemos los discursos arqueológicos que se han fraguado a lo largo de la historia vemos lo mismo vamos a la primaria y nos dicen primero eran los Olmecas luego venían los Mayas luego venían Tertihuacán luego venían los Toltecas y todos renataban los Aztecas y los Españoles es decir era una marquesina de cine que nos estaban dando como información de lo que había pasado eso era historia cultural la historia de las culturas estaba muy clara lo que nunca estuvo muy claro era por qué los Olmecas ya no estaban y de repente estaban los Mayas el por qué es lo que no estaba claro entonces esta como consecuencia digamos de esta perspectiva que se tenía en este momento se tenía una serie de fechamientos los primeros fechamientos realmente bien amarrados de Mesoamérica se hicieron en el área maya no me dejarán mentir a raíz del desciframiento de las fechas calendáricas que aparecían en diferentes códices y cosas por el vestido entonces ese fechamiento resultó ser muy apropiado para lugares como Tertihuacán y se estableció como la norma porque en ese momento Tertihuacán era pues la referencia de prácticamente todo mundo digo resumiendo en cinco minutos todo el asunto y nosotros cuando vemos que llegan los los este los los nuevos investigadores lo que hacen es tomar estas cronologías que fueron hechas en un momento histórico con una información que existía y las adoptan porque no se tiene nada mejor es decir yo sigo hablando de un periodo posclásico ¿sí? simplemente por metodología de comodidad más que porque sepa que hay un posclásico aquí en Zacatecas no sé si me explico es decir esto ha sido una tendencia que se ha tenido desde hace muchísimo tiempo y es más que evidente que estas fechas o estas cronologías que se tienen para el área mesoamericana puede ser que ni en el área maya ni en Teguacán funcione porque cada vez se sacan un Tepalcán que no lo mueven esto 10 años para acá le echan 15 para acá sobre 100 para acá es decir estas cronologías evidentemente no sirven para ninguna región pero digamos que lo único que hemos podido construir después de 150 años está tratando de definir cuando fue que sucedieron las cosas ahora algo muy interesante es que realmente debemos preguntarnos es muy importante saber que en México te nos pica que ayer martes 13 de agosto de 1521 a las 4 de la tarde promedio esto a mí que me sirve no sería interesante saber por qué cayó qué pasó que sintieron no si lo creo no sé este tipo de preguntas ya son un poco más filosóficas pero que sea interesante preguntarse de veras queremos tener una cronología súper maciza y si la tenemos para qué no y esto sería una manera de descubrir yo creo que no hace falta abundar mucho para darse cuenta que todas las cronologías que tenemos son muy perfectas hasta el carbono donde están todos formidos el carbono la torre van menos 500 años eso está bien para el purásito pero aquí 500 años más te vuelven a azteca 500 años menos te vuelven proletarios no sé y Marisol ¿qué nos está bien? es que muy breve efectivamente yo creo que las referencias cronológicas si hay sitios que tenemos que tomar 50% son los que tienen más achamientos tienen un mal una referencia pero sí que tengo claro que no todos los sitios tienen que pasar por práctico por práctico por práctico tienen emociones muy distintas ¿qué es lo que estamos que tenemos que terminar más? rápido ¿por qué no fechan conexiones jóvenes? en la técnica EMS les cuesta 100 dólares más pero los limpian de contaminantes y hay una nueva técnica por ese que puede fechar cada 10 años ¿alguien de los estudiantes? ¿qué es lo que se dice? 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 yo creo que lo que se dice en ese momento era que no queremos respetar sino que queremos tener una una diferencia entre lo que es el norte del centro de la área y lo que es eso eso debemos hacerlo desde las escuelas ¿no? o sea tenemos escuelas por las que tenemos tenemos Salahual Laudeu San Luis Guaé incluso en el centro porque están en el centro no se hablan no se conocen en prehuelos no se conocen en trena pero yo creo que debería ser una situación por parte de los directivos o coordinadores de cada una de las escuelas realizarse como que trabajos conjuntos para que los alumnos o sea los proyectos arqueológicos se realicen no solamente por parte de alguna de las universidades sino que participen alumnos de todas las universidades dentro de un proyecto y que sea igual entre los estudiantes y cosas así ¿no? para evitar todo este tipo de regionalizaciones y cuando todos tenemos el centro y que no se pongan nada del norte y que los del norte quieran deslindarse del centro y todo este tipo de cosas ¿no? No sé, pero bueno, solo de la red bueno, de la esta presentación de los de estas bueno, el punto no solo son no solo deberían ser distintos los los periodos sino que sí son distintos bueno, en el norte de México con la poca diferencia que vos tenés es, bueno se trabaja primeramente el paño indio que son los primeros voladores lo arcaico que este periodo es un periodo muy largo cerámico y posteriormente se introduce bueno, la administración de altanza la cerámica etcétera lo que se considera ya periodo cerámico y después de ya no se habla de pre clásico 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 sino que se trata por región porque no todas las regiones tienen el mismo desarrollo cultural y muchas veces es distinto más bien sería desarrollar más qué implica por ejemplo los personajes que vivían en el arcaico por ejemplo nuevos estudios hablan de que desde el arcaico medio hace tres mil años cuatro mil años antes de Cristo se domesticaban las plantas en ciertas regiones e inclusive hay hierro de perros que habla también de una sedentarización como también pit houses que empiezan a aparecer en periodos antiguos y esto nos habla de que pues no no eran tan nómadas como se creían y estos personajes no eran como se pensaban como se imaginaban así que esto cambia un poco mucho las ideas del norte de México y cómo cómo se ve en relación también con el centro porque bueno a mi parecer no son aplicables los mismos periodos bueno más bien replantar los periodos pero también qué significan estos periodos no solamente algo para facilitar el estudio arqueológico sino para definir estos personajes qué significan estos periodos va a comentar la última intervención por favor yo primero quería contestar lo que bueno no contestar sino de alguna manera decir algo con respecto a los comentarios que hiciste vienes de las escuelas de Estados Unidos ¿verdad? igual tú vienes de Elena Chihuahua ¿no? ok bueno una de las primeras cosas que tenemos que decir es ouch ¿no? ouch ¿por qué? porque lo que dijiste es muy cierto ¿sí? no ha habido la suficiente vinculación entre las diferentes escuelas ¿verdad? es cierto que no hemos hecho el esfuerzo y de eso responsabilizo principalmente a los investigadores que están en las escuelas ¿sí? para de alguna manera interactuar yo conozco como te comentaba conozco a Rubén Nieto de Estados Unidos conozco a a Coronado de la escuela conozco a a Beatriz de allá de de conozco no sé a Lourdes de Jalapa o sea los maestros si nos conocemos que clase de cucarachas somos todos si nos conocemos ¿sí? conozco a Doctor Cárdenas aquí a Maestro Torrelar o sea los investigadores esa es la parte criminal de este asunto si nos conocemos lo que pasa es que es muy difícil ¿sí? que todos estemos en la dinámica de vamos a compartir todo porque cada uno está emergiendo de una institución diferente ¿sí? y estamos todos enfocados en dar nuestras clases de hacer nuestras investigaciones etcétera etcétera entonces ahí si somos culpables pero yo debo también decir que eventos como este que son eventos que de alguna manera están propiciando la interacción eventos como los que han implementado los alumnos como el con exágencia ¿sí? eventos como este tipo son un reconocimiento que hay que empezar a cambiar las cosas es decir aunque nosotros vamos por ejemplo a visitar a los yucatecos o vamos a Chihuahua o venimos si es cierto que no tenemos la vinculación que yo creo que no la tenemos porque no ha pasado suficiente tiempo es decir las escuelas son muy nuevas las escuelas todavía están tratando de acomodarse en sus contextos regionales y si es cierto debemos de tener una un conocimiento más profundo del uno del otro más cercano y yo creo que la manera de hacerlo son estos congresos esto es lo que tendría que decir pero si no los conocen bueno no se conocen ahora si la última yo pongo algo o sea ¿por qué tú no organizas un congreso de estudiantes en todas escuelas? y que la gente aquí lo quince que consiguió los recursos de que se saca teca te ayuda a ver cómo consiguen recursos y si no puede pues hazlo por un medio electrónico se puede hacer una conferencia en cada una de estas escuelas pero hazlo tú